Estamos de vuelta en zona deportiva en la presentación del Municipal 2016-2017. El equipo Escarlata enfrentará a San Lorenzo de Almagro. Conozcamos más de este club argentino. Este segmento es presentado por Demos Pro. El club atlético San Lorenzo de Almagro es reconocido como uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Este se fundó en 1908 y lleva ese nombre en honor al cura Lorenzo Maza y a la batalla de San Lorenzo. En 1933 ganaron su primer título profesional y a partir de allí ha sido de los protagonistas más importantes en el fútbol de su país y recientemente del continente sudamericano. En el 2001 San Lorenzo ganó una de las cuatro ediciones que se celebraron de la Copa Mercosur, que eventualmente evolucionaría a la Copa Sudamericana, la cual justamente ganarían en su primera edición en el 2002. Todo esto de la mano de estrellas como el Beto Acosta. En el 2007, dirigidos por Ramón Díaz, San Lorenzo ganó el torneo clausura. En la cancha, quien nos comandaba era Ezequiel Lavesi. Esa hazaña la repetiría en el torneo inicial del 2013. En el 2014, San Lorenzo ganó el título de la Copa Libertadores de América, por primera vez en su historia con el técnico Edgardo Bausa. La gran final fue ante Nacional de Paraguay. En el Mundial de Clubes del 2014, San Lorenzo fue subcampeón, perdiendo la final ante el Real Madrid, dos goles a cero. Algunos detalles de este popular club es que uno de sus propietarios es el empresario de medios más popular de la Argentina, Marcelo Tinelli. Y que es el equipo de los amores del Papa Francisco, quien regularmente lo manifiesta así. Y que gane San Lorenzo. Este segmento fue presentado por Demos Pro.